El sábado 6 de octubre se realizó evangelismo en el hospital Domingo Lucian, en donde estuvimos entregando arepas, enchur y tapabocas. El respaldo de Dios fue notorio, donde más de 175 almas aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!